Ha sido una experiencia muy buena porque significa dar un paso en cuestión de accesibilidad en el ámbito deportivo, que es un ámbito también muy importante para nosotros, entonces que haya habido un intérprete que normalmente en las ruedas de prensa se dicen cosas bastante interesantes para los próximos partidos, las decisiones del equipo técnico, entonces es algo que darnos accesibilidad es maravilloso. Empezar con la accesibilidad en el ámbito deportivo también facilita que otros ámbitos vayan siendo más accesibles. Para conseguir una sociedad más inclusiva necesitamos participar todos y hacer cosas en colaboración para conseguir esta inclusión. Ha sido un orgullo para nosotros esta colaboración con el club. Amun Valencia. Amun Valencia.